En gira de trabajo por el municipio de Guaymas, en donde inauguró obras del Plan Sonora Proyecta que ascienden a más de 33 millones de pesos, el gobernador Eduardo Burs Castelo anunció también una inversión de alrededor de 57 millones de pesos para la remodelación y modernización del Hospital General de ese puerto. Las obras inauguradas por el mandatario fueron el Boulevard de Ana Laura, un centro de salud y centros de atención para las adicciones, obras que todas se localizan en la colonia Guaymas Norte. Durante el evento, el gobernador Burs dijo que al tema de salud nunca hay que escatimarle esfuerzos, sino todo lo contrario, aumentar su inversión, tanto en medidas preventivas para todo tipo de enfermedades, así como en la construcción y modernización de instituciones hospitalarias. En el Hospital General de Guaymas prácticamente vamos a pasar de 16, 17 camas a 30 camas, prácticamente lo vamos a doblar en el Hospital General de Guaymas, lo vamos a modernizar con una inversión nada más en el hospital de 57 millones de pesos para tener las instalaciones de salud reitero que debemos de tener. No hay nada más injusto y más inequitativo que tener diferencias en la atención de la salud o en la atención de la educación dependiendo del dinero de la gente. En esta gira, el Ejecutivo Estatal también supervisó la obra de modernización que se realiza, igual mediante el Plan Sonora Proyecta de la Avenida Cuarta y Avenida Periférico, entre Avenida Miramar y Boulevard Las Plazas de la Colonia Centenario, en donde resaltó la gran importancia que está representando para los sonorenses el PSP, puesto que sin él, difícilmente Guaymas y todos los municipios de la entidad tuvieran ahora obras como carreteras, mejor ambiente urbano, hospitales y más escuelas, como las que se realizan en la actualidad para el beneficio de todos. Es necesario que lo tengamos muy claro, la importancia que tiene un plan como este, estamos hablando de hacer una obra de 50 millones de pesos el kilómetro, como ya decía Feliciano, estamos hablando de 500 metros, una inversión de 20 millones de pesos, 23 millones de pesos, que con presupuesto normal estatal o presupuesto normal municipal no se hubiera hecho nunca, esa es la verdad de las cosas, son obras que el presupuesto no te da para poder hacer este tipo de obras. En San Carlos Nuevo, Guaymas, el gobernador Burs Castelo dio el banderazo de inicio a los trabajos de modernización del entronque acceso del Finario Acuario, obra que quedará concluida a finales del mes de mayo con una inversión de 6 millones de pesos. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. Hace casi 6 años de gobierno que tengo la oportunidad de estar con ustedes aquí en Guaymas, ha estado muy bien, vamos a seguir apoyando y mucho, mucho que hacer.